Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Carranco, comencemos Hoy vamos a reaccionar al video de Amaro Bautista, buena vibra El presupuesto de este video fue usado para repartir la buena vibra Gracias a Wonder Music por confiar en mi y a los que me ayudaron a hacer esto posible Haz que las buenas acciones se hagan costumbres en tu vida El video empieza así como en una calle, o sea, vamos como en unos edificios Y dice que es, dice su nombre de Amaro Bautista Y empieza, y después va como en una cancha y dice buena vibra Entonces va como a jugar o algo así Fue como a una cancha, yo pensé que iba a jugar pero no Fue como que regalar pelotas y todo eso Entonces regalo también tenis, me parece Entonces va muy bien O sea, va regalando cosas También fue a una escuela y regaló paletas Y firmó como un cheque o algo así También fue como que regaló dinero O algo así Entonces Está muy bien También fue a un lugar donde ensayan eso de patinetas y todo eso Y regaló patinetas Orale Están me regalando cosas Eso está padre Llevo un minuto con 12 Y ya me enamoré de la canción entera Fue como una fundación de perritos Y regaló comida para perritos Entonces Eso está muy bonito Regaló chamarras también Ay, está bien bonito Fue como así a las calles y regaló chamarras Ay, está muy bonita Y también les regaló a unos señores una guitarra Ay, está muy bonita Ahí Cuando fue a Gran Sur Que estuvo súper bonita también eso Fue así como cuando hice el concierto de Si me das tu corazón Que era así como un tipo de concierto Entonces Algo así similar lo hizo Pero este está súper más bonito Porque Regaló cosas Y así Muy bonito Mario 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 Ven Con la zona de Venezuela y México Tenemos la buena vibra Baby yo siento algo contigo Que la vida me equilibra Estamos locos los dos Tenemos la misma vida Oh my God Oh my God Le regaló un carro Wow, qué bonito Tenemos la buena vibra Mario B, Mario B, Mario B Tenemos la buena vibra Al final del video dice Súmate al Buenamura Challenge Sal hoy y haz una buena acción Taggea a tres amigos usando el hashtag Está muy lindo Ya pues se acaba Ya pone una pantalla negra Y pone sus redes sociales Y todo esto Estuvo muy bonito porque regaló Cosas a personas descapacitadas A gente de la calle O sea A perritos también les dio comida Y todo eso También regaló té O sea, estuvo súper bonito el video Pero fue algo muy bonito Y pues Me enamoré más de él Y sí, estuvo muy bonito Pues obviamente Hay que sumarnos a la Buenamura Challenge Entonces Si hacen algo así Pues Etiquétenselo Ya que Es una acción muy bonita Que ayudas a la gente Y si sientes súper bonito Ayudar a la gente Entonces Eso está súper bonito Porque Es algo así como Ayudas Y te dan tu amor Y todo eso Entonces Súper bonito Y El video Yo no lo había visto Me sé la letra Porque En mis cachitos La cantaba Yo me la sé Porque Un día Antes de la madrugada O sea En la madrugada Antes de que se estrenara el video Subió La música oficial Entonces Yo sí la escuché Y todo eso Entonces Estuvo súper bonita La música La música Estaba súper hermosa El ritmito Está súper padre Yo quería reaccionar a este video Ya que Publicó muchas cosas Que iban a estar en todos lados Entonces Eso es Súper bonito Y Si te gustó este video Dale like Suscríbete Y comparte En mis redes sociales Me puedes decir Qué te pareció este video Y si tienes alguna sugerencia Por este canal Solamente Me la mandas Por mensaje A mi internet Activa la campanita De notificaciones Para que te veas Cuando hice un nuevo video Muchas gracias Por verme Bye Voy a volver a ver Todo muy bonito Entonces Adiós Adiós Gracias.